Hoy tengo el placer y el privilegio de presentarles mi tercer informe de actividades como senadora de la República por Nuevo León. Gracias al voto de ustedes, han pasado tres años en los cuales ha servido a nuestro Estado. Aquí podrán consultar todas las actividades que hemos hecho durante estos años y además lo podrán ver en todas las redes sociales y también en la página web. Aprovecho esta ocasión para desearles una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo para ustedes y para sus familias.